porque es obligatorio que hagas una parada cada primer domingo de mes así es para mí fue obligatorio venir a visitar lo que es la romería compostela un lugar donde vienen diferentes personas a vender sus productos que es elaborado totalmente a mano o 100% naturales de familia así que les daré un pequeño recorrido para que conozcan los stands que están aquí ubicados cada primer domingo del mes los requisitos que se utilizan con estos motivos de pandemia es el uso obligatorio de cubrebocas y utilizar gel antibacterial es un lugar 100% familiar donde puedes venir a pasear por sus calles y poder mirar los diferentes stands que se ponen aquí sobre esta avenida principal aquí les voy a presentar al primer negocio que es café molote uno de los cafés que tienen por su distinción un aroma y sabor fenomenal en sus momentos iré a su negocio particular para que me muestren el cómo se elabora y venden el café hacia al público yo ya llevo mi bolsa de café que esperas para venir por el tuyo aquí en la romería también encontrarás diferentes negocios como elaboración de moños artesanales también encontraremos lo que es miel 100% natural de la abeja y diferentes productos derivados de la miel también encontrarás lo que es biónicos yogurt y pan casero y más productos derivados 100% natural y más productos derivados 100% natural y más productos derivados de la guanábana 100% natural y 100% hecho en casa aquí también podrás encontrar estos productos diferentes stands de café tanto café molido café entero aquí encontrarás variedad y también calidad ropas artesanales artesanías elaboradas a mano como la chaquira y diferentes collares en este negocio encontrarás muchísimos colores y diferentes diseños todo elaborado a mano con personas 100% de compostela jóvenes creativas que tienen una visión más allá de lo que uno puede creer y les presento a una de las encargadas de este bonito negocio hola amigos que tal mi nombre es Jared soy una de las creadoras de artesanamente todos estos productos que encontramos acá en la romería el día de hoy estamos en la calle hidalgo a un costado a un costado de la plaza y pues aquí pueden encontrar gran variedad de productos totalmente pintados a mano elaborados a mano por manos compostelenses de excelente calidad como todo lo que se elabora en compostela aquí los esperamos estaremos hasta las 8 de la noche vengan visítenos conozcan todo lo que se produce en compostela y recomiéndenos gracias para los amantes del cacahuate aquí también existe este stand donde pueden encontrar desde cacahuate tostado y cacahuate crudo también no pueden faltar el postre así que aquí te ofrecen pasteles y diferentes platillos para que disgustes de un buen momento mi tallercito también te ofrece sus diferentes blusas prendas y cosas elaboradas a mano y con tan bonitos colores que puede hacer lucir mucho mejor a la persona que la porte aquí también pueden encontrar de diferentes modelos no pueden faltar las famosas costuras elaboradas a mano sabemos de que no es fácil elaborar todo este producto pero lo hacen con mucho cariño así que si ocupas alguna de estas costuras, moños o más aquí también lo puedes encontrar jabones, esencias, champú y muchísimas cosas más encontrarás también aquí en esto de los stands en la romeria compostela todo es 100% natural y elaborado con manos compostelenses así que también visítalos porque aquí te esperan y te atienden como te lo mereces en blacksmith encontrarás diferentes materiales que es elaborado a mano tanto en herrería como madera así que quedan estos bonitos acabados así que si tienes algo en mente solo ve y acude con el profesional si eres amante de la joyería y de las artesanías ven y aquí encontrarás diferentes artículos que pueden quedarte de lo mejor para las mujeres mujeres, niñas, adolescentes, hombres, jóvenes encontrarán diferentes tipos de blusas, camisas y más accesorios así que pueden venir a este stand donde te queda perfectamente a lo que tú buscas aquí encontrarás los famosos lápices ecológicos donde al terminártelos arriba en vez de traer borrador traen semillas para que tú plantes alguna planta así que aquí encontrarás muchos accesorios y muchas creaciones elaboradas a mano visítalos postres y más postres así que si andas de antojo aquí te deleitas de un rico postre 100% artesanal y y y y y entre sombreros, blusas, joyas y muchos accesorios más encontrarás en esta romería son pocos los negocios en estos momentos los que han abierto sus puertas por motivos de pandemia esperemos de que cada mes sea más grande nuevamente y todo regrese a la normalidad lo importante es de saber de que Compostela puede y levantarse con la ayuda de todos ustedes al venir a consumir los diferentes productos que te ofrecen aquí nuestras personas 100% compostelenses, artesanas e emprendedores de nuevos negocios ayudemos, consume local café real vizcarra también se hace presente aquí en lo que es la romería un bonito y rico café que puedes llevarte hasta la mesa de tu hogar visítalos, ellos están aquí afuera de lo que es raspados el manantial y y y y después de haber recorrido lo que es la romería no te caería mal el venir a deleitarte de un delicioso raspado del manantial dentro o fuera de sus instalaciones así que tú decides lo importante es de que vengas y consumas local y lo mejor que te la pases al lado de tu familia o de algún ser querido Compostela te ofrece esto y muchas cosas más vámonos levantando y darle nuevo rumbo a este Compostela de todos nosotros depende de levantarnos y ser positivamente de que nos va a ir bien a todos así que recuerda venir a visitarlos cada primer domingo del mes consumirlo local y ayudar a esas personas que en realidad tienen ese sueño de dar a conocer sus productos elaborados con sus manos así que ayúdame a compartir estos videos y a suscribir en este tu canal de Compostela y sus alrededores bendiciones bendiciones bendiciones